...que el gobierno ampliará por un mes más el estado de emergencia por la crisis migratoria de venezolanos. Además, se anuncia que se adelanta la fecha para la reunión de los países afectados por esta ola migratoria. La cita será la próxima semana. El anuncio lo realizó el canciller. Se ha decidido ampliar la emergencia por la situación de los migrantes venezolanos. Además, se confirma que la reunión de los cancilleres de los países que han sido afectados por esta migración se adelanta para este 3 y 4 de septiembre. También en esta reunión con Ecuador es que este mecanismo continúe, que sigan, si se pudiera establecer inclusive una periodicidad para reuniones, magnífico. Pero que hay un seguimiento que se pueda dar a los acuerdos que se alcancen o a los temas que se identifiquen para continuar desarrollando y encontrando soluciones regionales. Aquí se prevé analizar a profundidad el problema de la migración y buscar soluciones. Se ha invitado para que participe en la cita la representación de Venezuela, pero no existe aún una confirmación. Nosotros debemos buscar o que Venezuela también participe. Venezuela está invitada a estar presente aquí porque creo que es parte y muy importante de toda esta problemática. Que en la reunión los cancilleres buscarán salidas para afrontar esta ola migratoria con ayuda de estamentos internacionales. Hay que buscar que el gobierno venezolano y el resto de actores políticos puedan llegar a entendimientos muy concretos. Y ante estas declaraciones de Diosdado Cabello, la respuesta desde Ecuador. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Perú caminando por la orilla de la carretera? En Ecuador caminando por la orilla de la carretera. Los bajan de los autobuses, no los dejan montar los autobuses y los dejan en cualquier sitio y la gente no le queda a otro. Y esa es la toma que ellos hacen. Es una campaña contra nuestro país. Es claro que la salida de los ciudadanos venezolanos de su país se debe a las condiciones que ellos están viviendo. Eso no dice el Ecuador, eso no dice otro país, Chile. Eso dicen los propios venezolanos. Y después de la decisión tomada por Colombia de abandonar oficialmente la UNASUR, desde Ecuador se descarta cualquier posibilidad de abandonar este organismo. La posición del gobierno ecuatoriano no coincide con la de Colombia. Nosotros creemos que UNASUR es un proyecto regional donde hay una agenda que no duplica las agendas de otros organismos de integración. Informo Javier Gallo. Muchas gracias.